En la vida ocurren momentos maravillosos que se pueden contemplar y presumir en las redes sociales gracias a la tecnología que cada vez más nos invade. En internet puedes presumir tu talento o simplemente puedes viralizar videos que si se lo hubieras contado a alguien no te lo creería. ¿Cómo alguien puede creer que una gaviota entró a comprar a un supermercado? Pues ahorita lo verás, por eso hoy verás. 5 momentos que no te arrepentirás de ver. Para los que no saben que es un flipbook, es un folleto con una serie de imágenes que cambian muy gradualmente de una página a la siguiente, de modo que cuando las páginas se ven en rápida sucesión, las imágenes parecen animarse simulando movimiento o algún otro cambio. Andy Bailey, también conocido como Andy Macho, es un animador de stop motion en el estudio independiente Laika que hace sus propios flipbooks en su tiempo libre. Los flipbooks son pequeños libros de papel con ilustraciones en cada página, por lo que cuando los ojeas rápidamente, las imágenes cobran vida. Es una técnica de animación de la vieja escuela y es muy maravilloso de ver. Hizo todo lo posible esta vez y creó un enorme flipbook de 658 páginas titulado T-Returk Upgrouping Cloud. Hay una trama y personajes y muchos colores. La otra gran cosa de este video es que antes de ojear el pequeño libro, explica cómo lo hizo y da un vistazo a su proceso creativo. Esto es maravilloso. En la descripción dejaré el video completo. Contemplar a los animales salvajes de cerca y, al mismo tiempo, permitir que la vida siga su curso es uno de los sueños de todo naturalista. No siempre es fácil y en cualquier momento se debe rechazar la inconsciencia de los aficionados que hacen cualquier cosa por conseguir una foto junto a animales. Christian Mugget trabaja hace más de dos décadas en la observación y seguimiento de aves migratorias como los gansos. Una de sus pasiones es volar con su pequeño avión modelo a la Delta motorizado junto a pájaros que sobrevuelan Europa en sus rutas migratorias. La experiencia de Christian Mugget se puede mirar ahora con detalle en un sorprendente video difundido a través de YouTube que está causando sensación entre miles de usuarios de las redes sociales en Internet. Las imágenes muestran el vuelo del ala Delta con motor pilotado por Mugget en compañía de un pasajero que escolta a diversos grupos de aves migratorias. En uno de los fragmentos más bonitos de este video se observa el vuelo conjunto de los gansos y el ala Delta sobre Mont Saint Michael, Francia. El clip que ha sido compartido en distintas redes sociales muestra el momento en el que la bonita familia integrada por la mamá oso y sus cinco cachorros se quitan el calor. Un lindo video de una familia de osos que se bañan dentro de una piscina en una vivienda del municipio de Rocahuay, Nueva Jersey. se volvió viral en redes sociales a pesar de que la grabación ya tiene 7 años de su publicación. En el video se muestra el instante en el que la bonita familia integrada por la mamá oso y sus cinco cachorros disfrutan de un día relas. Un momento gracioso fue captado por la cámara en Aberdeen cuando una gaviota furtiva entró en una tienda cooperativa para robar una bolsa de patatas fritas. El video de la gaviota escocesa que roba en una tienda está siendo compartido ampliamente en las redes sociales por su descaro. En el clip de casi un minuto se puede ver al pájaro astuto parado afuera de la tienda esperando que un humano active la puerta automática abierta. Cuando un hombre sale por la puerta, el astuto pájaro ve su oportunidad y se mete dentro de la tienda mientras camina por el primer pasillo de comida. La gaviota pasó junto a la cebolla, el queso, la sal y el vinagre antes de decidirse por unas patatas fritas de cualquier saladas. Revisa sus opciones antes de recoger las patatas fritas en sus picos y escanear la tienda. Corrió hacia la puerta sacando la golosina salada de la tienda pero en lugar de huir con su acarreo ilícito, el ave no podía esperar para probar la golosina. Entonces, deja caer el paquete en el pavimento tratando de abrir el paquete con su pico mientras picoteaba furiosamente el papel de aluminio para disfrutar de los bocadillos en el interior. ¡Suscríbete al canal!